...teniendo en cuenta que falta tan poco tiempo para este evento y la gente que va a movilizar, estamos informando para aquellos que ya seguramente han comprado un paquete o tienen intenciones de viajar al Mundial y siendo un país vecino, la documentación que está válida al día de hoy y que tiene que estar en buenas condiciones es el documento nacional de identidad, ya sea el verde, el celeste o la tarjeta, que es el soporte cédula, que es el último que se está emitiendo desde el Ministerio del Interior y Transporte. La cédula de identidad también que va a estar vigente es de la Policía Federal, la que tiene una fecha de vencimiento. Y también el pasaporte, o sea, son los tres documentos, digamos, las tres modalidades por las cuales pueden salir las personas de nuestro país. Ya cuando se trata de menores, ahí tenemos que tener en cuenta con las actualizaciones, desde los cinco hasta los ocho años, la actualización del DNI. Si está vencido, no los van a dejar salir. Con respecto a los 16 años, ellos tienen 180 días, digamos, de plazo de vencimiento, más, digamos, posterior a esa fecha de vencimiento de su DNI. Y por supuesto que siempre hacemos hincapié en que tengan cuidado a la hora de salir con respecto a las autorizaciones pertinentes que deben presentar, ya sean padres, tíos, abuelos o amigos o lo que fuere, los menores de 18 años de edad. ¿Cuáles son los problemas que se pueden presentar y no tienen que estar previsibles? Bueno, autorizaciones del padre que está ausente, ya sea mamá o papá que esté autorizado, a quien autoriza por el tiempo establecido, al destino que tiene que presentar, que son los datos o las situaciones más comunes que a nosotros se nos presentan y a la hora de salir no están. Otra de las situaciones es cuando la documentación no está en buen estado, no es legible, no se los va a dejar salir de nuestro país. Teniendo en cuenta la actualización de DNI, el esfuerzo que hizo el gobierno nacional para poder, digamos, actualizar esta documentación, están a tiempo para realizar o el nuevo DNI o el nuevo pasaporte o la documentación que a la persona le esté faltando. En el caso de que la gente pudiese tener la posibilidad de viajar y tienen toda la documentación en regla, ¿de qué debe cuidarse cuando estamos en Brasil por respecto a la documentación o si tiene algún problema? No tiene que perder la tarjeta que se le da, el papel que se les da de salida para que luego presentarlo al ingreso nuevamente a nuestro país. ¿Y eso lo puede complicar? Exactamente. De todos modos, ahora hay un sistema, todo está tecnificado, pero siempre es bueno acompañarlo por la documentación que se les da tanto a la salida de nuestro país para tenerla en cuenta. ¿Hubo muchas consultas? Ese es el sistema, todo está tecnificado, 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 todo está tecnificado